Y no me has dado tiempo de disimularte que te quiero amar Que por un beso puedo conquistar el cielo y dejar mi vida atrás Quiero pertenecer, hacer algo en tu vida, que me puedas amar Con un abrazo fuerte, hacerte una poesía, renunciar a lo demás Y en cada frase oculta de lo que tú digas, en un beso hablarás Ya no me queda duda, solo ven y escucha, decidamos comenzar No puedo pensar que mi vida cambiaría en un segundo tú Quisieras que equilibre a unido de ti hombre también Y solo así podré tenerte eternamente en mi mente No se lo intento, basta en este momento Para poder saber si aún nos queda tiempo para estar en medio De lo que va a suceder, conmigo no hay peligro, ven te necesito La distancia no es motivo de lo mío Que estoy yo contigo, que estoy contigo Y para siempre yo estaré Por besarte mi vida también Por besarte mi vida cambiaría en un segundo tú Tú serías que equilibre a unido de ti hombre también Y solo así podré tenerte eternamente en mi mente Por besarte mi vida cambiaría en un segundo tú Tú serías que equilibre a unido de ti hombre también Y solo así podré tenerte eternamente en mi mente Sería en mi equilibrio, mi destino, besarte Y solo así podré tenerte eternamente en mi mente Por besarte Por besarte Besarte Besarte, besarte